la temporada 6 de cubra que ya está casi llegando a su final ya tuvimos el gran estreno de la primera parte que fue todo un éxito y que a todos nos ha dejado ya con la espera y con las ganas de poder ver la segunda parte pues bueno el día de hoy te voy a dar la fecha de estreno de la tercera parte ya que sabemos la fecha tanto de la primera como de la segunda pero de la tercera solamente nos habían dicho que en 2025 pero hoy te voy a decir la fecha en la que se estrenaría pero pues bueno pero antes ya estás suscrito ya no entonces que espera suscríbete activa la campanita de las notificaciones para recibir todas las noticias primero que nadie y si quieres más beneficios exclusivos tenemos excelentes precios para que seas parte de los miembros del canal hay tres niveles diferentes goza de beneficios exclusivos así que que esperas ve y únete y te invito a que te suscribas a la nexus freaks son que esperas ve y suscríbete cobra que hay su temporada 6 como repito tiene tres partes ya se conoce la fecha de la parte 1 que pues ya pasó de la parte 2 que es en noviembre pero de la parte 3 en el 2025 pero cuando cuando sería el gran estreno de esta última parte la última parte que ya es el gran cierre de la serie ya es el final definitivo de la serie de cobra kai más adelante habrá más espino más adelante habrá más películas pero como tal la serie cobra kai terminaría con la parte 3 de la temporada número 6 pero la fecha de estreno de esta parte es en 2025 eso nos habían dicho pero la fecha exacta sería el 13 de febrero del 2025 repito 13 de febrero del 2025 estoy hablando que el 13 es jueves regularmente netflix estrena el cobra kai los jueves y pues aquí ya es algo prácticamente confirmado pero pues bueno dime tú qué opinas acerca de esta fecha déjame saberlo aquí bajito en los comentarios que te estaré leyendo y pues bueno yo sin más por el momento me despido de ti pero yo aquí te dejo dos vídeos para que sigas disfrutando el contenido de este canal